Hola chicos aquí Dargay comentando y estamos en un gameplay de... Gears Ya vas a decir Minecraft ¿verdad? Si Y como saben en el último capitulo de... Gears Estábamos mucho más atrás de esto Pero el problema es de que Grabamos, pero esta cosa como no sabíamos como matarla Nos estuvo mate y mate en torno de 3 horas, 4 horas No es 5 quizás Perdimos la cuenta después de la primera Si Bueno el chiste de que quedamos aquí grabando como tontos Y dijimos no saben que nos adaptamos Vamos a averiguar como matarlo Y volveremos a grabar aunque sea desde aquí Y explicar porque estamos aquí Obviamente En este caso pues ya vieron estamos aquí Estamos enfrente del berserker ¿no? Si una berserker Bueno de la berserker Y sabemos más o menos ya como matarlo Tenemos ya una táctica planeada Antes de empezar a grabar chicos Y pues... comenzamos Aguas No pues me dieron en el pilar Ok Aquí te espero Ay Suerte Uy Ay corre, corre, corre al otro lado Si tienes, si te quieres, si te sigue Nada más dale vueltas por la maceta Está ahí Está ahí A ver Yo lo planeé, yo lo tengo Ok, aguas, aguas Ok Aguas, aguas, aguas 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 Mi paz Si, 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 si Gracias. Gracias por que se lo despuelvas y no veían nada. Aguas. Eh, la buena es de que ya sabemos distribuir las viguetas, chicos. Ya prendiste por lo menos. A ver, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en todo! Creo que la planta era... Corre, corre, corre. Creo que la planta era muy peligrosa para él. Aguas. Sí, 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 sí. A ver, aquí donde está mi sangre es donde podemos dispararles. Necesito que venga para él. Ok. Fíjate. Necesito que se le atleta para acá para que no llegue. Espate, 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 que hay aquí. ¡Ah! Dale, 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 dale. ¡Ay! No, sí, calma. Bueno... Fueron tres minutos, no hemos tardado tanto como la última vez. Bueno, ahora ya aprendimos que está bien. Métete tú. Hazte para el hueco. ¿Yo me meto? Hazte para el hueco, hazte para el hueco. Métete, 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 métete al hueco, métete al hueco, métete al hueco. Yo soy. Ok. Ya estás ahí. Ya rompió la parte, creo que tenemos que esperar que rompiera la parte. Sí, ya. Ya rompió una parte. A ver, voy a tratar de ir yo. No, no, no. Súcate ahí. Pero vas a subirmele para acá. Uy, Dios. Eh, ¿como qué me quedo por acá? Ah, ya compraste lo que yo he vivido. Cada vez que me quedo como ver yo, sí. Uy, está a mi lado. Esparte con cuidado. A ver. Sí. Voy a pasar rápido. ¿Soy yo o la babosa? Sí. Sí, se me había agurriado. Bueno, la babosa porque es mujer, ¿verdad? Sí. A ver, no se te arregla. Espérate, espérate. Uy, sí. Quítate de ahí. Quítate de ahí. Sí, de hecho viene por... Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta, ven acá. A ver, te voy a llegar rápido. Sí. Ahora sí fue. Ah, ¿funcionó? Sí, ya. Ay, al fin. Dale, 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 dale. Tado. Perdón, tado un poquito en carrera. Ay, está bien. Ya se la voy a meter. Ok, cuando tú llegas allá yo voy a poner una máquina, güey. Sí, sí, sí. No, 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 no da señal, no da señal. Aguas, aguas, aguas. Ya rompió otra parte. Ahí, 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 rápido, rápido. Bien. A ver, explica de aquí puedo darle, a ver. Vas, 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 tenemos tres. No va. Dale más, dale más. Está donde hay luz. Ok, ya encendimos, pero es que no estamos teniendo. Sí. No, no. Ay. A ver, aquí hay otra, ¿no? A ver, no te saques el centro porque si no lo fuera que me mueve. Solo me mueve la última vez. Espérame. No, voy a cambiarla. ¿Ahí la tienes? Sí, ya. Aquí. Voy a encontrarla. Sí. Cuida, si ves que reaccionas, no te quedes aipado. Ahora voy a entrar. Sí. Ya entendimos, pero... Teníamos que esperar a que se desbloqueara. Muy, muy, creo que muy. Muy bien. Ya voy, déjame acabar de girarata. Ya. Sí, ya. Al fin, chicos. Al fin. Al fin pudimos pasar. Hubieran visto cuantos, vosotros abajo estos sabrían por qué hicimos al fin. Si vieran todo el blooper, nos tuvimos que aventar. Buen fin. Nos cubrimos uno otro, eh. Sí. ¿No pasas? Sí, yo tengo. Ya no, ya no creo que nos sigan al punto de control. Al fin un punto de control. No, batadas. Avance hasta la próxima, déjenme. Proximidad del Fénix, pero... Entonces hay que tener cuidado por aquí, porque seguramente nos van a llegar a muchos locos en cualquier momento. Espera, 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 ven acá. Estoy parando acá, bueno. ¿Quién es? ¿Qué es? Es para ti. Ok. Ah, su madre. Ah, su madre. No, sabe que aquí hay ya. Ten cuidado, eh. Ok. Va, con cuidado. No sé para dónde la voy a aventar, pero ahí va, eh. Eh, la aventase es a nuestra base. No, la aventó un poco más. Bueno, entonces me van a lograr matar a uno. Cuidado porque son de las de... Esos. Ya, ya vi. Ve, ve. No las voy. A ver, entonces... Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. No, yo voy, yo voy. No, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy, yo voy. No, perdón. A ver quién se decide por qué. Ahí está. Cuidado a tu derecha. Y ese. Ahí, ya para allá, ya para allá. Vi que se abrió un agujero. Sí. Ok. Ah, son de los enanos. Vamos. Ahí le doy. Ya le di uno. Ok. Ahí va otra. Va para ti. Te quiero matar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí va otra, ¿ya? Ahí va otra. Ahí va otra. Ya. Ok. Eh, va otra, va otra, va otra. Estoy recargando, ten cuidado. Ya le di. Ahí va otra. Ahí va otra. Voy a hacerme pa... No, todavía no puedo jugar. Necesito que tires una granada donde están saliendo sus. Voy. Cubre, cubre. Cubre con el otro. No sé cómo lo puedo dar, ¿verdad? No lo voy a jugar yo. Ok, voy a tratar de acercar un poquito. Venga, venga, venga. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dispara a mí, dispara a mí, dispara a mí. Aquí, aquí, aquí. Va un... Un... Desresuelo. Ok. Sí, lo estoy cubriendo. Estoy matando ahí. Ah. Fájate mi chifada. No. No. Yo lo recuerdo por acá y tú por allá. A ver, necesito... Voy a tratar de desequitarme. Tu... A ver, antes de traerle, eh. Aquí, 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 aquí. Ok, ya me estás dando, mami ¿Ya estás con él, no? Sí Súper, ahí, muy bien Rápido, 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 rápido Súper, agradezco de nuevo ¿Por dónde estuviste? ¿Por aquí? Sí, por ahí, por ahí, por ahí, por otro lado Uy, 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 con su cuerpo, cuidado A ver, te revivo y no Eh, ¿se lo quieres echar tuyo? Ah, dale tú Ya no tengo ninguna bala de la pequeña A ver, déjame ver que hay aquí Agárrala de esa Y, como dicen Taca, 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 taca Ok, no sé, ten cuidado que no nos lleguen por debajo Ok, 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 ok No me da, no me da, no me da, no me da Eso es el sonido, no me gusta, ¿no? Sentí que era otra vez cerca No, no me da, no me da, no me da, no me da No, no me da, no me da No, no me da No, no me da No, no me da Escucha otra vez No, no me da No, no me da No, no me da Taca, 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 taca Bueno, lo veo para el franco, necesito para la pequeña Y para el franco también Ya, tengo 11 de yo, chiquita Bueno, algo es algo Y cuatro de la otra Ajá, de hecho Bueno, no, de la otra tengo sitio porque tienen a ustedes Supongo que eso es para donde sea el tipo este ¿Tú cómo vas de balas? Ah, y aquí, a punto de control ya es el final No, es la parte en la otra Voy yo, eh Dos Ay, ¿qué es? Arriba Arriba Son de flechas Son de flechas Son de flechas No solo de flechas, también está en nosotros Adentro, adentro, adentro No pa' allá, eh Ay, ay, hay su flecha Ay, son de los que vuelan Ay, hija de su madre Adentro, adentro, adentro Eh... Quieren el culo, ¿verdad? Abajo No, abajo Ok, ahorita está andando de quitarlo Yo me encargo la de abajo, tú Tú estás encargado desde arriba Sí, déjame ver Muerto uno ¿Viene para que una esclosa? Igual No la vi No, pero no es buena nada aquí adentro Sí, eso ¿Fucura va? Claro, recargando A toda madre Ahí está Sí, no te preocupes Necesito que a mí yo se encargue uno Hay que cararnos desde la bomba primero Porque ya sabes que son los que luego nos están medio Mate y mate, mate Sí, es que no hay control del arco Sí, es que no hay control del arco A ver, voy a ver rápido La voy a ver arriba, eh No la veo Yo tampoco Sí, también buscando Está de este lado al parecer No Algo así Dejame cargar mínimo, ¿no? Muerte Muerte Ok, voy a salir Sí No, viene uno, viene uno, viene uno Ok, voy Muerto Ok, ok Nada me queda uno de Franco, eh Ok Ok, ya sabemos si podemos regresar atrás por la munición Voy a ver Muerto otro Creo que tengo la... Creo que podemos activar el martillo de la vacía Afuera No 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 me deja tampoco el martillo, eh Estoy aquí Ok Muerto Voy a salir Ok Voy contigo Voy a ver si encuentran munición por acá, eh Están saliendo Están del otro lado Ok Muerto uno Sí, aquí hay munición Voy para Pues no sé si es tuya o mía Ay No, es de la otra Es para cambiar No puedo quitar el martillo porque ya vimos que lo sí no lo ocupamos Eh... no tengo ya nada Nadie A ver si te voy a tocar en que agarte pide todo, eh Sí Sí, no te preocupes Va avanzando Voy a tratar de matarlos a golpes porque puse lo que puedo hacer yo Es que me gustó Un poco a mí Creo que tenemos que avanzar que no... ¡Ahí están los boom! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No! ¡No tengo! ¡No tengo mucho! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Ya no puedo regresar por aquí, verdad? Sí, sí puedo regresar por aquí ¡Ah! Voy por ti, eh Cuidado, 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 cuidado ¡Uh, Dios! ¡Ah! Te dije que cuidado Sí, fue mi culpa Lo siento De breve, gracias ¡Ah! Sí, estaba muy cerca Voy a ver si puedo regresar otra vez por la... No me olvidaron, ya no Me las cancelaron a ver acá ¿Me las cancelaron? Sí, mira ¡Ah! Tal vez cuando nos ha quedado terminando el punto de... Voy a salir de nuevo el punto de control, eh ¡Ah! ¿De acá? Cuando vine para acá es cuando apareces de la bomba, ¿no? Sí, ahí está ¡Ay, sube! No, se siguió cerrado Pues hay que seguir entonces por acá ¡Con lo que puedan! ¡Disparen! De... No, deja las... De... las de... Sí Voy a dejar... mire, voy a dejar dos nada más, ¿te parece? Son las que necesito para mostrarles Creo que estamos en una gran puntería ahorita, eh Normalmente no tenemos tan buena puntería, así que... Hay algo rojo ahí Cargo, vente a recargar Ok, muerto otro Hay otro por acá Si necesito salir dentro para ver si puedo agarrar la carga, ya Voy a agarrarla, voy a cambiarla por el martillo tanto... Vale, espera, espera, que viene otro todavía No agastas balas esas No, no voy a bajar una masilla Bueno, ok, te voy a bajar otra Nada más me queda una bala de la pequeña otra vez Pfff, puse una bala a esto Ok, ok, ok Ve saliendo, ve saliendo Si vas por la carga, ve por la carga de una vez Ah, no, pues sí Quítate de ahí Vaya que me atentos el martillo de algo, eh Aquí lo voy a dejar Sí, aguas ahí, vinete Muerto otro Métete Ya me voy a meter, tengo que guardar de nuevo el martillo Me desapareció Bueno, en algún caso nos voy a volar a aparecer por allá, ¿no? Ajá Muerto otro Ahí está Voy, 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 voy Me cubro y empiezo a disparar Es otra cosa de encima, aguas Uy, estuvo muy difícil ¿Qué pasa? Ok, ya di una cosa, eh Sí Yo le sigo disparando en el parpa mientras Sí A ver, voy Pues decían, no las gastes Espera, después esperabas Se movió Esperaba como lo... Boom, viene conmigo ¿También está por cuál? Por la de que se dispara mucho Ok Porque el franco no sirve más que la otra Agarra la munición Porque recuerda que con el franco estamos ayudándonos mucho ahora sí Y eso que ni siquiera tenemos buena puntería No me sirve No me sirve Me la cambia, me la cambia ¡Sí! ¡Franco! Perdón Perdón, chicos, es que ahorita estoy como que de... ¡Ah! Comisiones, comisiones Sí, también tengo una chiquita, 20 Bien, 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 bien Ok, vamos, ya voy más o menos bien ¿Qué? ¿Todo va bien? Toda bien Sí, ahorita sí Entramos por la... ¿Para esperar? No, espérame, no voy a entrar porque... Hay un cadáver aquí de un muro ¿Dónde estás tú? No No te acuerdo Quería ver si no había algo ¿Quieres visitar a la señora? ¿Está ahí? No, estaba observando si no hay algo por ahí Yo me mostré un muerto aquí Ok, espero Enhorabuena vibra No sé No sé ¿En qué granada? ¿Dónde estás? Por el otro lado, mejor Ok Ok Voy a entrar por acá, ¿eh? Vacío Vacío Que podía llegar contigo, ¿no? Sí Ok Y como la única puerta que se despecha es esta Vamos a ella ¿Aquí está el de las flechas? Sí Se escondió A ver No sabía, ¿verdad? No creo Voy yo Ok ¿Qué cosa voy por ti? Nunca no Estoy detrás de ti, ¿eh? Ok Chicos, ya saben que nos quedamos callados porque luego estamos como que pensando a ver qué onda que está pasando con el juego Ok No hay nadie Ok Vamos del otro lado Entonces ya lo estamos siguiendo Tenemos que ir para allá Sí Voy a dar otro lado, espérate No, voy a saber Que dejemos algo porque ya ves que los coleccionables... Sí, mira, te dije Bueno, es que rega para ti Lo siento, chaval ¿Por qué? Está tan sacuntado Yo le quiero escuchar las punta y contra el bien Aquí nos vamos a ver eso, seguramente Escucho algo A ver De mirada o nada Acá De tu lado Sí, de mirada Vente para acá Vienen por abajo Vienen por arriba Vienen por abajo Lo acabo de notar No, escaldé Ya no le doy Ya voy, ya voy No, escaldé No, escaldé No, escaldé No, escaldé Adiós Muerto Bien ¡Dime! Ya voy, ya voy Apuntando Este calcula desde aquí abajo, por favor Voy, voy, voy Dale álbum, dale álbum No lo veo Se quito de mi rango Ahí está, ahí está, ahí está No, escaldé En su cara En su cara Mira, me sirve para la munición del boom. Aquí ya tenemos más boom. Lo único malo es que de nuevo a la chiquita quedó con una bala. Otra vez. Como siempre. Mira, me quedo aquí para que no... Ya, ya, ya vienes. Sí, es que te digo, hay que revisar luego. Oye, más que necesito copiar, necesito cargarlo. No, estoy aquí viendo si hay carga por acá. Mira, aquí hay una. ¿Lo puedo agarrar? Sí, agarro tú mientras. Porque estoy viendo que acá hay otro camino. O igual da vuelta. Yo digo que nace aquí por uno porque ahí estás inminuado. Vamos por otro al día. Ayer. Yo no me acostumo a que tengo que bajar por escaleras. Me imagino. A ver, ¿dónde vas? Estamos en una recta. Ah, es en la casa, ¿no? Mira. Lo que me acaban de encontrar. La flecha de este tipo. Sí. Si quieres agarra, si no, no te preocupes. Bueno, yo ahorita de momento tengo la boom. Así que con eso yo creo que más o menos pasable. Sí, para cuando va. Sí, yo creo que. Sí, o sea, él dice que el otro también era para agarrar municiones. Ok, ok. A ver, espera. A ver, no me puedo pasar porque si me paso activo el siguiente punto de control y... La verdad, ya ves que somos super útanos en estos aspectos de los shots. Shooters, perdón. Aquí tienen que marcar los puntos de control en alguna forma. Sí, de seguro. ¿Cuántos puntos de control aquí hay? Un buen. Imagínate, lo hubiéramos dejado en elevado como lo estamos echando. No pasa más. Qué jodida fue. Se abre un hoyo de seguro. Sí. El largo camina a casa, cerca de casa. ¿Eh? ¿Voy para allá? Sí. Ok. Esa era. Como estaba escuchando. Ahí está la flecha. Ok. Voy a jugar en la tarjeta. Voy para otro lado. ¿No? No, no. Van a subir, pero... No estoy en el cuidado de todas maneras. ¡Ah! Ok. Está aquí abajo. Sí, de hecho me está apuntando a lo que a mí. O a ti. No, a mí. Ávate a punto a ti. Muerto. Ya murió, ¿eh? No, recarga, recarga. Muérete, por Dios. Muérete, dije. ¡Boom! Ahí está. Más uno. ¡Boom! Uy, ese voló bonito. Es que le tiré la boom. Acá no hay nada. Aquí hay municiones. Agárralas. Ahora el que va no lo soy yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Requiero que estés armado. Las francas nos sirven ahorita. Tengo 30 ya de estas, y de las francas tengo 15. La boom tengo 5. Voy bien, y de hecho la boom la ocupo muy rara a veces, así que no hay tanto problema. El tema en sí es con la... Con la del franco. Con la del franco, porque es la que luego nos estás sirviendo para el boom o para alguna cosa así. Pero tengo 15. Más de las que teníamos incluso antes. No, 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 no. No tengo tema con el hecho de que te quedes con esa. Ok. Vamos para allá. Joder, aquí hay más. Ok. Voy para allá. Ok. Voy para allá. Voy para allá. Voy para este lado. Sí, voy a ocupar a la chiquita porque ya vimos que nos... Se ocupó una gran de... Me cubro. ¿Qué cojones tienes para pasarte por enfrente de mi cara? Ah, mira, deja ver que está atrás. ¡Bomba! Ok. Lo sigue esperando ya. Ahí va. ¿Qué es? ¿Rodir al enemigo? ¿En serio? ¡Ah! Uy, exactamente te maté y yo lo maté. Ok, vamos. Vamos, vamos. Es que era la estrategia. Es ganar, ganar. Oye, aquí hay una carga, no sé de qué. A ver. Escopeta, creo. Ah, es que yo no tengo. Yo tengo porque ya no me deja llevar. Ah, entonces ya haces escopeta. Seguiremos por aquí. Sí, yo 37. Ok, entonces yo tengo 15 de franco. Y de la chiquita me bajó a 14. Bueno, la chiquita es la que estamos usando más ahorita por culpa de que... Vamos a un último. No hay más municiones, agarra. Aguas, aguas, aguas. Uy, me pasé como si nada. Ok, me curo. Vale, voy. Voy a matar a que se hace lo que se hace todo, eh. Bien, muérono. Bien. Primero hay que deshacernos de los enanos y luego de los enanos. Sí. Aguas, aguas, aguas. Ok, 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 ok. Déjame ver si por aquí... Mira, acá hay otra de esas. No, por aquí no. Está en ese queso rato. Al tuyo tenía más de 15. Muerte otro. Ok. Tengo ya. Está acá afuera. Mira, mira. Hay que salir, hay que salir, hay que salir. Eso, eso, eso. Eso. Creo que murió. Vente, vamos por acá. Espérame. Espérame por la otra. Estudé desacregarle la que te hicieron tuve 20 de... Oh, 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 oh. Aguas, aguas, aguas. Ah! No me fijé. Me aventé muy a la loco. Ah! Sal, 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 sal. Eso. Perdón, amor, eso me quedé como que... Si, no, yo también me quedé bien empanado. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, por este puente me da como quemada vibra, ¿eh? ¿Cuántas? No me alcanza a nadar. Ah, ya te vi. Tengo una idea, ¿eh? Vale. ¿En qué parte está? Abajo. ¿Del puente? Sí. Yo ya no tengo granada. A ver, me golpe ya. A ver, me golpe ya. Cúberte, ¿eh? Au. Acá, 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 acá conmigo. Contigo, contigo. Voy, 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 voy. ¿Qué es este? Ah. Dice, ¿qué es chucha eso? Ah, no me pasa. Yo no sé qué es loco, porque sí queríamos esperar y que lo me da. Muerto. Bien, 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 bien. Abajo está lo de la, lo que hay, espera. Sí, es lo mismo del otro lado. Pero es que no, no vi municiones así, ¿no? No. Adiós. No hay nada. Y aquí, pues, tenemos el arco de nuevo. Sí, ya nos encontramos atrás, pero no. Ah, sensual, sensual, sensual y hermosas municiones. Listo. Tenemos 33 de la chiquita y 21 de la franco. Ya estoy bien con el franco. Bien. Y a ver si quieres lo siguiente puedes agarrar tú. Vamos a seguir por aquí y por ahí, ¿no? Ok, te toca a ti. Que todas las cosas las he abierto yo por tonto. Ah, no estoy bien. Y... Aquí, chicos. Aquí, exactamente aquí. Lo vamos a dejar. Ok. Bueno, gracias por vernos, chicos. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Y a los que nos seguirán. Exactamente. Bueno, ya sabían, verán el siguiente capítulo, así que ya no nos molestamos. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Denle like, compartir, suscribirse. Y hasta la próxima. Chao. Bye, bye.